En el sector lechero, Fucrea hace un balance también muy relacionado con la sequía que se agudizó en el ejercicio. Si bien fue el sector que mejor se comportó por varias razones, que Renzo Pizziotano explica en la entrevista, varios elementos se unieron para también concluir que el rubro tuvo resultados económicos muy por debajo de los valores históricos. El asesor Crea Lechero nos explicó lo siguiente. Bueno, estamos aquí al cabo de esta jornada de fin de año de Fucrea con Renzo Pizziotano, quien es el asesor Crea del sector lechero, precisamente para pasar raya del año o de la gestión de junio a julio, como se hace todos los años, y ver cómo anduvieron los números, la productividad, etc. Bueno, cerramos un año muy complicado, sobre todo climáticamente, no es secreto para nadie. Todos los rubros lo sufrieron y en el rubro lechero en particular también. Nos complicó todo, todo el sistema productivo, tuvimos una muy mala primavera, un verano catastrófico, como lo calificó nuestro coordinador general, donde se perdieron básicamente todos los cultivos, no se pudieron hacer reservas forrajeras de primavera, por supuesto que no existieron las de verano. Así que bueno, eso realmente marcó evidentemente el resultado productivo y sobre todo fundamentalmente económico y financiero de las empresas. El aumento de los costos fue central en esta oportunidad, ¿no? Sí, el aumento de costos, sobre todo en el rubro de la alimentación del ganado, se disparó, se fueron a las nubes. El tema de las reservas forrajeras fue el peor en realidad, mucha demanda y muy poca oferta, porque la sequía fue generalizada, o sea que nosotros no teníamos forraje, pero tampoco se conseguía fácilmente. Se terminaron haciendo compras, los productores para mantener el sistema vivo, terminaron haciendo compras de materiales muchas veces de muy mala calidad, a precios muy altos. Los granos, bueno, tuvieron ahí un aumento de costos respecto al ejercicio anterior, pero no fue tan pronunciado ese aumento como en el caso de las reservas forrajeras, o sea que de vuelta, siendo el costo que más se incrementó fue el de alimentación. ¿Cómo se observa el próximo ejercicio ahora? ¿Habida cuenta de que, por ejemplo, a nivel internacional, los lácteos vienen subiendo, eso generalmente se transfiere al resto de la cadena? Sí, arrancamos mal, ¿no? Arrancamos con una caída ya al principio del ejercicio, una caída de precio del producto, del litro de leche, muy pronunciada. Y no parece haber perspectivas de que aumente mucho, el mercado internacional sigue plancheado, ese índice que todos seguimos, que normalmente le llamamos los remates de Fonterra, el índice del GDT, está planchado con un valor de la tonelada de leche en polvo entera en el eje de los 3.000 dólares, si no, sube 5 y baja a 10, y sube 8 y baja a 14. Y bueno, tenemos que recordar que el 70% de nuestra producción se exporta, el principal producto de exportación es la leche en polvo entera, por lo tanto el precio de ese producto termina indefectiblemente marcando el precio que termina recibiendo el productor. El mercado interno, evidentemente, ha sido de gran valor, un gran apoyo en ese aspecto, para poder mantener este nivel de precios que tenemos hoy, pero no esperamos que haya un aumento del precio al productor por encima de lo que hoy se está cobrando. Por lo menos hoy no tenemos nada que nos indique que eso puede ocurrir. Lo que sí, la contrapartida, es que los costos, evidentemente, han bajado de producción. Lo que nos mató en el anterior, que fue el costo de las reservas forrajeras, hoy tenemos una perspectiva completamente diferente. Y también en los granos, sobre todo apoyado en los granos de invierno, que es algo que pocas veces ponemos en la ecuación, y este año creo que van a pesar y mucho. Rendimientos récord en los cultivos de invierno de cebada y trigo, lamentablemente con bajos de calidad, y eso que para la industria propia, en este caso la cebada, la maltería, es un problema, bueno, termina siendo un beneficio para nosotros en la lechería, que podemos acceder a granos de muy buena calidad, desde el punto de vista nutricional, para los animales, a precios muy razonables. Bueno, veremos entonces cómo se comporta el clima, fundamentalmente. Hay noticias bastante favorables en cuanto al régimen pluvial, fundamentalmente, y sobre todo en los mercados también, cómo se comporten para que eso genere un buen rendimiento económico también para los productores. Sí, eso es lo que esperamos todos, que el clima nos siga acompañando. Hemos tenido una primavera rara, llueve y después tenemos periodos bastante largos sin lluvia, pero bueno, por ahora nos va acompañando, vamos a tener buena cantidad de reservas, vamos a aprovechar esto de los precios de los granos. Y bueno, nuestra proyección dice que si todo sigue así y se mantiene este precio de la leche, el resultado económico de las empresas podría ser similar al del año anterior, que no fue malo. Acabamos de ver que por lo menos remuneró todos los factores de producción en promedio, y fue el único sector, el rechero, que logró hacer eso. El tema ahí va a ser el problema financiero que generó la sequía, que cada productor sabe cómo tiene que enfrentar, qué cosas pateó para adelante y cómo las va a enfrentar. CC por Antarctica Films Argentina